Muy buenas tardes, comunidad educativa. Tengo el gusto de dirigirme a ustedes para darles el saludo de bienvenida al año 2024. Esperando que hayan tenido unas vacaciones reparadoras, que tengan con mucho ánimo nuestros estudiantes al colegio, los padres, por la disposición de que este año sea un año provechoso para nuestros niños. Lo más importante son los aprendizajes y el bienestar de los estudiantes. Para eso trabaja Jesús Andrés, para que todos estemos lo mejor posible y ir resolviendo los temas que se vayan dando en el camino. Tenemos la locomoción, ya está funcionando desde hoy, el almuerzo también se está dando y los cursos, todos tienen asignados sus cursos, resolviendo todos los temas domésticos ahí y el colegio está funcionando normalmente, digamos. Así es que un saludo a los padres, a todos nuestros estudiantes, a los antiguos, a los nuevos. Bienvenidos los de los pre-kinder, ¿cierto? Que son estudiantes nuevos y les deseamos lo mejor para este año.